Un oso grande Un niño salvaje Un gato marchoso Y un pequeño Boogie de la selva Disney presenta El libro de la selva 2 Dale, papá oso Busca lo más vital no más Lo que es necesidad no más Y olvídate de la preocupación Ahora, niños, entrad en casa Nunca os internéis en la selva Eh, por aquí Llega la continuación Demuestra que aún luchas como un hombre De uno de los clásicos de Disney más populares No la necesitas, chico Ahora estás con Balú Con nuevas canciones Esto es bailar, hey, no es bromear Nuevos amigos y las criaturas más marchosas Esto ya parece la ciudad Que se hayan visto jamás Se han perdido en la selva ¡Oh! ¡Así es! Parece sorprendido de ver Sí, ese gatito Es inofensivo Vuelve A lo más vital Con Disney y el libro de la selva 2 Por si no lo has notado, chico Yo no soy salvaje Salvo en las fiestas En vídeo y DVD En vídeo y DVD ¡Gracias!